Con el alma me diasta desde el día en que te vi partir La bandera que plantaste aquí en mi pecho, nena, sí, ahí Tu tacón en la escalera, un retumbo en la pared de mi cabeza Y la gana de cantarte se aparece a veces de sorpresa En busca de aquel amor, salpó mi velero, surcando tu voz El tiempo me preguntó si quiero sanarme y le dije que no Para olvidarte quieren venir a curarme Con intenciones de darme Para dulzura, un alfajor, pero yo ya probé tu sabor No, vengan a darme otros besos Que yo me he casado con estos de tu piel Aunque nunca me los de Tengo un beso arremangado Por jurarte, por jurarte y nunca te he dado Aunque cuando mi nada es libre, solamente nada aquí en tu lado En busca de aquel amor, salpó mi velero, surcando tu voz Si quiero olvidarte y le dije que no, que no Para olvidarte quieren venir a curarme Con intenciones de darme Para dulzura, un alfajor, pero yo ya probé tu sabor No, vengan a darme otros besos Que yo me he casado con estos de tu piel Aunque nunca me los de Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!